Música Que onda mi gente Bueno, nos vamos para Nos vamos para Y la grande Música 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 Bueno, nos vemos en un rato Y les muestro Que onda todo Chau 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 Llegamos Pero el boludo de Anuar No puso bien la dirección Así que estamos ¿A cuánto? ¿A cuánto estamos? 2 kilómetros 2 kilómetros Boludo en Argentina Boludo Boludo Bueno, Genchi Agarramos Un bus Una van Que nos está llevando Para Isla Grande Recién nos tomamos un taxi Tuvimos que empezar a hacer dedo Y ahora Nos tomamos una van Para ir acá 40 minutos Porque donde fuimos No había más barcos Solo salía a las 8 de la mañana Así que Nos estamos yendo en una van Para Para Isla Grande Para no Para allá Yacaré ¿Cómo era? Yacaré Y de ahí sale un barco Que sale 70 reales Y En 15 minutos Nos dejan para ti No Ni la grande Ni la grande Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Has falso! Tu imaginas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué onda el ludo! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Por favor! ¡Ey! ¿Cuál dato que dijiste? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno mi gente bonita ya estamos acá la grande con mis amigos todo bien llegamos bueno estamos tomando comida acá saludos 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 ok now tell me the truth me gusta la diga oh you love digs bro man yes big one oh i'm black i'm black one eh que paso boludo eh fala fala amo la verga it's like i love pussy amo la verga no soy un no soy tanto gracias che es salsa picante salarne tabasco cheers thanks porque lave ça voudrait dire qu'on aurait eu two par chacune this is for her or que lave a 4 4 gracias 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 y yeah hermano tienes que probar esto es bueno? hermano es muy bueno es bueno? es bueno te gusta más este o el otro? el otro mejor el otro creo que este es bueno es bueno? un poco de oliva un poco de oliva es bueno me gusta mucho porque esta es similar a la pizza italiana la otra es como la pizza brasiliana la pizza en Italia es mejor es muy hot lo sé es bueno con el otro es mexicano y otro y cuatro y mexicano un poco no 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 es mexicano ¿puedo probar uno? es rosa no es igual no sí es así pero la hija nos da cuatro no pero la hija nos da cuatro no 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 bueno terminamos de comer más tarde hay una fiesta hay una fiesta hay una fiesta en un lugarcito que es tipo de once a una y después hay una fiesta que es tipo de una a cuatro en otro lado tenemos que ver qué onda la primera fiesta es en el Hostel Chilagarto ah ya sabes sabes Gonzalo el chico de Argentina me dice que necesitamos ir allá para festar ¿qué? el chico de Argentina Gonzalo el vlog es el más complicado ah ya ah ya ah ya ya ah ya ya wow eso es ¿qué? 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 no pero es bueno es solo un cubo que se puede ¿qué? 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 sí ¿qué? 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 ¡cuentra ! ¿qué? ¿qué? ¡jetra ¡ Officiani Qu Mamá, chósllexe con un gros tensor. No, no tenés un gusto pour ti tu. Est-ce bonito? tiene su mano... OK, seguimos. kt, vamos a poner algo en su... Sí, sí Este mismo porqueipedia sí, sí . vamos a ver si ella crece es muy bonito vamos a salir con lavanda vamos primero a ir a chelagarto y despues vamos a ir a atlántico como era? acuario 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 nuevos amigos amigos mis amigos mis amigos WTF él está obsesado conmigo diga que quieres probar oh f*** man ese es mi sueño voy a encontrar un brasiliano hoy vamos a salir a una fiesta primero vamos a ir a chelagarto y despues nos vamos a ir a acuario 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 bueno employed ya masamos con azúcar gracias eh ответ oh ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡1! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Si no es en un barco mayor, no, no... Si no hay otra cara, yo, no, no... Llegamos a la fiesta Todas llenas de argentinos Yo soy de Tucumán Y el de Rosario Gracias, amigo ¿Fajita o no? Gracias, amigo Piché, mon ami, piché Bueno, ya pasamos ¿Tú ven? ¿Fala portugués o inglés? Un falo ¿Tú ven? 30 reais Bueno, mi gente, venimos para una fiesta acá Acá, al lado de la fiesta en la que estábamos, Acuario se llama. Miren la vista que hay, todavía no hay casi nadie, pero bueno, estamos acá. No, amigo, la vista que hay acá, o sea, yo llego a hacer una fiesta acá, se pudre todo, amigo. No hay nadie, bueno, no hay nadie. 10 personas ahí, pero dijeron que llegan todos en 30 minutos. Toda la gente está tipo allá, en la previa, pero bueno. Yo vine, amigo, porque, con los pibes, porque, posta, se hacía un calor, pero un calor, amigo. Yo fui y le preguntaron a la gente que trabaja en el bar, ¿cómo hacen para laburar? Y me dijeron, amigo, es imposible, pero estamos todo el día. ¿Vos estás? Imposible, amigo. Man, I love true. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!